Fernando Morales le apunta al Palacio de la Torre y en la Casa Conservadora de la Ciudad de Tunja realizó su inscripción como precandidato a la gobernación de Boyacá por el Partido Conservador para las próximas elecciones regionales del mes de octubre. Sí, es algo que se oficializa el día de hoy, que lo anunciamos hace poco menos de 20 días, realmente ustedes lo acaban de ver, hay un fervor, hay un ánimo y hay un aliciente y es que las jóvenes y las nuevas generaciones estamos buscando espacios que muchas veces se nos fueron negados y que ahora toca hacerlo así, aprovechando que no tenemos prevenciones, que no existen jefaturas que están depuradas dentro del partido y que nosotros tenemos una gran oportunidad. En nuestro momento, en todas las regiones del departamento se están depurando candidaturas de personas jóvenes, preparadas, con experiencia, eso es lo que les ofrece el Partido Conservador, eso es lo que nosotros le queremos ofrecer al departamento y pues hoy en cabeza mía queremos llevar a cabo una campaña hacia adelante que nos permita en primer lugar ganar el aval del partido para poder continuar en la siguiente fase, en una coalición de partidos que estén asociados al gobierno nacional y que pueda presentarle al departamento una propuesta realista, con inversiones, con una gran relación que hay que tener con el gobierno nacional sin lugar a dudas y pues nosotros nos estamos presentando como una alternativa que encarna la pretensión de las nuevas generaciones de coger las banderas de la transparencia, de la eficiencia en el uso y el manejo de los recursos y los bienes públicos para sacar adelante un programa auténticamente conservador, un programa de desarrollo y de crecimiento económico. El gran objetivo que hay que perseguir es derrotar a la pobreza, Boyacá sigue estando en los últimos 10 lugares en niveles de pobreza multidimensional y pobreza monetaria, eso hay que cambiar, hay que cambiar esa curva que traemos en los últimos años, si bien en los últimos años han mejorado los niveles de pobreza, estamos muy lejos del lugar que le corresponde a Boyacá, en crecimiento económico, en ingreso per cápita por habitante y creo que tenemos en ello una gran responsabilidad porque a partir del crecimiento económico se generan otros programas de bienestar, hay recursos para la salud, hay recursos para una mejor educación, los ciudadanos acceden a los bienes y a los servicios que hay en el mercado de una manera mucho más rápida, más eficiente, con mejores probabilidades y un mejor nivel de vida. Creo que hay que apuntarle eso, mantener el cuidado y el discurso de la protección del medio ambiente en un departamento que por tradición, que por bendición de Dios, es un departamento que tiene enormes riquezas paisajísticas, enormes riquezas ambientales y donde tenemos una gran responsabilidad también para explotar el turismo responsable que nos permita crecer en las distintas regiones del departamento, especialmente aquellas que están aisladas del corredor industrial. Morales, acompañado por su familia, amigos y personalidades como el representante a la Cámara del Departamento de Bolívar, Emeterio Montes, la concejal por Bogotá, Gloria Díaz y Alejandro Fúneme, candidato a la Alcaldía de Tunja, entre otros. Para definir candidato a la gobernación, el conservatismo tiene previstos tres mecanismos, consenso, encuesta y convención departamental. ¡Gracias! ¡Gracias!